¡Hola! Bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozcan lo más importante en materia de deportes en las Tunas. Hoy hablaremos de los leñadores que poco a poco se acercan a la clasificación. También tendrá detalles de la Copa de Ciclismo por la Victoria y nos acercaremos al trabajo del béisbol en las Tunas en las categorías infantiles. Los leñadores se acercan a la clasificación a la postemporada y con 40 victorias y 28 derrotas se ubican en la parte alta de la tabla de posiciones. Estar entre los cuatro primeros le brinda cierta tranquilidad a los verdes y rojos, pero hay que seguir ganando para asegurar el ansiado boleto. Los tuneros tienen juegos aún pendientes con Satie Spiritus, Holguín y Mayabeque. De esta manera terminan su andar en la clasificatoria. Los dirigidos por Pablo Civil sueñan con su cuarta clasificación consecutiva a los play-offs y cada vez están más cerca. A propósito de la salida de Carlos Juan Viera para México, el pitcher Ángel Sánchez tuvo que asumir como uno de los cuatro abridores del staff tunero. Sánchez dijo que espera aportar más al equipo. La confianza que me están dando los entrenadores siempre. Aportar más al equipo que es lo bueno. La preparación siempre así igual, enfocado siempre todo el tiempo positivamente. Y entrenando muy fuerte en base a las dificultades y a las deficiencias. Y estimando todo, tomando al máximo. El doctor de los leñadores, Blas Hernández, ofreció declaraciones sobre el estado actual de los lesionados Denis Peña, Manuel Ávila y José Armando Peña. Denis Peña actualmente salió de un proceso de que se le infiltró concentrado en plaquetas, evolucionó muy bien, actualmente está ahora con magneto y ultrasonido, está dándose ahí en el hospital, la tría de la médica donde lo estamos atendiendo. Y entonces el caso de Manuel Ávila, el reciente fue la construcción, ahí cuando se tiró a tratar de fildear un rollo, se le realizó una radiografía, fue negativa, también se valoró ya con la oficiata y está también ahora con láser y magneto. Están evolucionando bastante bien y empezamos que no debemos apurarlo, ya lo discutimos con la división, específicamente con Pablo, es un proceso de recuperación, pero hasta el momento están evolucionando bastante bien. José Armando tiene una lesión ahí en el pleso brachial, en el troco superior del pleso brachial, es una lesión más importante porque es a nivel de nervio, y lo vamos a tratar de valorar con el doctor Valdez en Ciego de Ávila, con Canva, Idael también y el doctor William, para ver si hacemos las gestiones, y entonces ya desgraciadamente en esta temporada no puede seguir. Gozamos de buen estado de salud, como decía Pablo el director, hay una buena dinámica y pensamos que sí, que los lesionadores deben recuperarse para los precios. Las Tunas acogió la segunda copa de ciclismo por la victoria, donde compitieron pedalistas de la categoría escolar, juvenil y élite de las provincias orientales. En este evento se corrió un circuito cerrado en la avenida 2 de diciembre y se realizó la ruta Las Tunas-Puerto Padre. Esta copa tuvo como objetivo el desarrollo de este deporte en la zona oriental y marcó el inicio de la preparación con vistas a los torneos de 2021. El espíritu de los leñadores llega hasta los más pequeños, que quieren seguir los pasos de sus ídolos. La formación de peloteros desde las categorías inferiores es una prioridad para las Tunas, pues son muchos los niños que se apasionan por el deporte nacional. En cada jornada, casi siempre por las tardes, van a las áreas de entrenamiento y con la fuerza técnica que existe allí, se forman habilidades en estos niños que aspiran a ser peloteros. Hasta aquí Agenda Deportiva. Si te gusta estar informado sobre el deporte en Las Tunas, suscríbete a Tiempo 21 Cuba y nos regalas un like, comparte y comenta. Yo soy Gretel Jané y nos vemos en un próximo video.